¿Cómo entender de la mejor manera el mandato central de Jesús en el Evangelio de hoy? Por eso deseo, desde las tres dimensiones explícitas en el texto, dar cuenta de su importancia. Amarnos unos a otros desde la medida de Jesús como Él lo hizo. Por encima del poder, de la riqueza o las ciencias, nuestra identidad de cristiano se forma en el amor, a la manera de Jesús. Por ello destaco a dos mujeres que en el siglo pasado dieron cuenta de esta experiencia, Teresa de Calcuta y Laura Montoya. Un amor que debemos entenderlo desde el gesto cotidiano. El desvelo de una madre ante su hijo enfermo, el banquero atendiendo a su madre octogenaria con Alzheimer, el trabajador social acompañando a un alcohólico. Estar allí, desde el afecto, en fronteras donde la vida parece perderse. Allí, donde el amor hace el cambio, allí, donde la gratuidad y la generosidad tienen sentido. No son los conceptos teológicos o los proyectos sociales de nuestra iglesia lo que salva. Somos realmente cristianos si hemos hecho del amor nuestro centro. Teresa de Calcuta manifestó su amor en la atención a habitantes segregados de Calcuta y Laura Montoya a los indígenas ninguneados y olvidados de Colombia. ¿Y nosotros hacemos del amor el centro de nuestra vida? ¿Amamos de acuerdo al modo de Jesús? ¿Y tal vez seremos capaces de dar la vida por nuestros amigos?